La semana inició con la inauguración de una nueva empresa. Se trata de la planta Zambardana Moterson Peguform, ubicada en el municipio de Coautlancingo. El gobernador Rafael Moreno Valle y el presidente de Zambardana Moterson Group develaron la placa conmemorativa de la empresa alemana y realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones. Este tipo de inversiones sin duda son la mejor muestra del impacto que está teniendo por supuesto el crecimiento de la economía mexicana, pero también las acciones que hemos emprendido desde el gobierno del estado para atraer nuevas inversiones. La empresa es líder a nivel internacional en la fabricación de autopartes. Su cliente principal es Volkswagen. La construcción de las nuevas instalaciones se logró en un tiempo récord y con su apertura se generarán 250 nuevos empleos. Por su parte, el embajador de la India en México destacó que la inversión que hace la empresa alemana es resultado de la confianza que México y Puebla brindan a los inversionistas. Otras empresas en el sector automotriz de la India también han aprovechado las oportunidades que ofrece México. Bajaj Auto, el cuarto mayor fabricante mundial de motocicletas, en colaboración con Autofin, tiene una planta de ensamblado en la ciudad de México. El gobernador Rafael Moreno Valle aseguró que con la llegada de esta empresa se crean empleos fijos y bien pagados para los poblanos y se prevé que en los próximos dos años la empresa invierta y genere más fuentes de trabajo. Se habla de alrededor de 70 millones de dólares en los próximos dos años y también por supuesto que eso tiene que ver con el crecimiento y con las nuevas inversiones que se están dando en el sector automotriz. El hecho de que el nuevo Golf por parte de Volkswagen se vaya a fabricar de manera exclusiva en nuestro estado. Con imágenes de Omar Contreras, Miriam Pomposo, Puebla, Noticias. ¡Gracias!